La educación es un bien país, es un bien en el que todas las personas, todas las familias tienen que poner su mayor empeño en que sea la mejor inversión. Un niño bien educado no necesita herencia, su herencia es su conocimiento, su capacidad, con eso solamente puede vivir y vivir bien. Nada más que un saludo a todos ustedes aquí presentes, ubicar la firma de este convenio que ya ha sido realizado y lleva años de marcha, en la marcha, y que ahora venimos aquí para sumar. Siempre es bueno sumar. Queremos sumar los centros que se integren a este convenio entre el MINER y la conferencia del Episcopado Dominicano. Queremos sumar los centros y sumar la cantidad de niños y niñas, jóvenes que se formen en estos centros. Y por supuesto queremos sumar en la calidad de la educación. Si la Iglesia Católica ha realizado este convenio con el MINER es para garantizar mayor calidad. Nosotros venamos por la calidad de la educación. queremos que cada día haya mejor educación en nuestros centros y este convenio persigue eso. agradezco la invitación y he venido con mucho gusto para firmar este convenio que es sumando. Hemos estado esperando años para sumar, para añadir nuevos centros. Hemos estado años esperando. Y yo venía muy animado. Creía que eran todos los centros que habíamos sometido. Y me dicen que no, que falta muchísimo todavía. Creo que son poquitos lo que vamos a firmar hoy. Pero esperamos. Hemos esperado mucho. Vamos a esperarlo poco. Entonces, gracias, señor ministro. Muchas gracias por recibirnos aquí. Nosotros tenemos que seguir abriendo nuevas posibilidades de crecimiento a la equidad, a la inclusión y a la corresponsabilidad en el ámbito de la educación. Gracias.